Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias por estar acá, muy amable de su parte Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video Recuerda, suscríbete, comparte y regálanos tu like Para que el video se haga viral o se haga tendencia Hoy lleguemos a más público Señores, Rusia felicita al presidente Nayib Bukele Por su victoria en las presidenciales Así como usted lo escucha Miren, acá le traemos el detalle Cancillería de Rusia felicita a El Salvador Por la victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones Ratificó su voluntad de fortalecer las relaciones comerciales con Rusia A través de una visita oficial Que realiza el vicepresidente de la República Félix Ulloa El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia Lavron emitió este día sus felicitaciones a El Salvador Por el éxito de las elecciones celebradas el 4 de febrero Y la victoria del presidente Nayib Bukele Durante una reunión que sostuvo con el vicepresidente de la República Félix Ulloa Y donde le dijo Quisiera felicitar a nuestros socios salvadoreños Por el éxito de las elecciones celebradas en febrero pasado Y la victoria del presidente Nayib Bukele Seguir fortaleciendo nuestra asociación benéfica a los dos países Expresó el canciller según una publicación que hizo la Cancillería de Rusia En su cuenta X Antes llamada Twitter El vicepresidente de El Salvador Se encuentra actualmente realizando una visita oficial por Rusia Y este día acudió a San Peterburgo Para sostener un encuentro con el canciller En el cual debatieron medidas para seguir desarrollando La cooperación bilateral En los ámbitos comercial, económico, científico, tecnológico, cultural y humanitario Informó la Cancillería de Rusia Durante la visita a Rusia Ulloa ratificó Que El Salvador Está listo para continuar su transformación económica Durante su participación En el 27 Foro Económico Internacional De San Peterburgo En el que se encuentran Los diversos actores de la economía mundial El vicemandatario afirmó Que gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele Se ha posicionado a El Salvador Como el país más seguro del hemisferio occidental Y que ahora está listo para trascender A una nueva fase de desarrollo económico Así que señores El canciller de Rusia Obvio tiene que ser con el aval del presidente Vladimir Putin Que felicitó al presidente de la república Nayib Bukele Entre otras cosas También En las También quien habló Sobre las delegaciones Que llegaron Fueron Acá en Pulso Ciudadanos Veamos que dijeron La presencia de más de 100 delegaciones extranjeras Es un hecho Que marca un reconocimiento a la legitimidad del gobierno Y evidentemente Hoy estamos viendo la Exacto Vinieron seis presidentes Dos primeros ministros El rey de España Cancilleres de muchos países El presidente De Varios presidentes de Congresos Funcionarios de todo nivel Venía ¿Qué mensaje manda la comunidad internacional? Un reconocimiento Un reconocimiento y un respaldo a la legitimidad de un gobierno La presencia de más de 100 delegaciones extranjeras Es un hecho Que Que Marca Un reconocimiento a la legitimidad del gobierno Y evidentemente De hecho Estamos viendo la Exacto Vinieron seis presidentes Dos primeros ministros El rey de España Cancilleres de muchos países El presidente De Varios presidentes de Congresos Funcionarios de todo nivel Venía ¿Qué mensaje manda la comunidad internacional? Un reconocimiento y un respaldo a la legitimidad de un gobierno O sea En pocas palabras Aunque no le guste A Vladimir Del FMLN Dijo que no representaba nada También Hablaron sobre los esfuerzos de la Marina Nacional Por la incactación Incactación Pero bueno Eso lo vamos a poner en otro Vamos a ver acá Veamos Lo que Hablaron sobre los cambios En nuestro país Me llaman la atención Los nuevos cambios Es un reflejo De Es un refrescamiento Es un reflejo De Hacia donde quiere ir El gobierno Creo en particular En el caso de la agencia de promoción De inversiones Me parece que El gobierno Está buscando un rostro Joven Fresco Muy bien preparado Académicamente Que sin duda Tiene que hacer Mucho trabajo Por conseguir inversiones Eso es vital Si el enfoque Del gobierno Como lo ha dicho Del segundo periodo Es la economía Buscar la inversión Extranjera Y nacional También Es vital Me llaman la atención Los nuevos cambios Es un reflejo Es un refrescamiento Es un reflejo De Hacia donde quiere ir El gobierno Creo en particular En el caso De la agencia de promoción De inversiones Me parece que El gobierno Está buscando Un rostro Joven Fresco Muy bien Creo que Ahí está hablando De Del diputado Rodrigo Ayala Que fue nombrado Como Presidente De Inves De inversión Y exportación Y que El presidente Está apuntando A A traer Inversión Al país Lo que Tendrá que salir A buscar Rodrigo Ayala El cual Es un Joven Muy bien Preparado Y que Esa es la rama De él La economía Y todo eso ¿Verdad? Pero esperemos Que Dios también Ilumine A A la A la hora Ministro de Economía Podemos llamarlo así Rodrigo Ayala También acá Hablaron sobre Que llama la atención La delegación De Estados Unidos Porque el presidente O sea Porque el presidente John Biden Dice envía Un tercer funcionario Esto es para todos Aquellos que dicen Que no vale nada Que hayan llegado Tantas Representaciones De diferentes países A la toma La posesión De la posesión Del presidente Nayib Bukele Veamos Pero quiero llamar la atención Especialmente De la De la nutrida Delegación Estadounidense No es No es No es solo Que la administración Biden Manda A su tercer funcionario Más importante Que es el secretario De seguridad Nacional Señor Mayorcas Con una delegación De varios subsecretarios Y con un asesor De seguridad Nacional Evidentemente Dándole la importancia Que tiene El Salvador Para Estados Unidos Pero también La oposición Republicana Manda Una nutrida Delegación Encabezada Por el propio Hijo Del muy probable Candidato Presidencial Republicano Como muchas posibilidades De ser el próximo Presidente Pero quiero Llamar la atención Especialmente Puede ser El próximo Presidente De Estados Unidos El hijo De Donald Trump Que puede ser El próximo Presidente De Estados Unidos Con notados Congresistas Republicanos Y algunos Un senador Republicano Algunos congresistas Demócratas Es decir Esa presencia Bipartidista En el país En una toma de posesión Muy pocas veces La habíamos visto Y es Todo Es decir Los dos lados De Estados Unidos Apoyando Una Una Rafael El hijo De Y estas palabras No le gustaron A Mauricio Funes Atacó Al periodista ¿Cómo se llama? Porque Los periodistas Han avalado Y han aplaudido Las comisiones O las misiones Que mandaron Los diferentes países En este caso Estados Unidos Porque la oposición Por mucho tiempo Quiso vender la idea Que Estados Unidos Y El Salvador Estaban divorciados Y que había Una crisis diplomática Entre ambas naciones Y que Decían Que el que salía Perdedor Era aquí Estados Unidos E incluso La oposición Llegó a pretender Que Estados Unidos Bloqueara Las remesas De Estados Unidos A El Salvador En su forma En su forma De atacar Al gobierno Del presidente Bukele Echándole la culpa Que por Bukele Las relaciones Diplomáticas Entre Estados Unidos Y El Salvador Estaban En una difícil Situación Y los desgraciados Pidieron Le insinuaron No Le pidieron Que bloquearan La remesa El pulmón Del país Pero ahora Estados Unidos Les calla la trompa Les calla el hocico Mandándole Una comisión De alto nivel E incluso El secretario Del departamento Blinkley Blinkley Creo que se llama También Dio un anuncio Y felicitó Al presidente Bukele O sea Las potencias mundiales Como Rusia China Y Estados Unidos Felicitan Al presidente Nayib Bukele Y reconocen Su liderazgo Y su victoria Incluyendo Los otros 110 Países En el mundo Ahora bien Vamos a entrar A otro tema En el cual También Sobre Lo que dijo El presidente Nayib Bukele El pueblo Debe defender Las decisiones Que se tomen A capa y espada Sin titubeo De esta De esta forma Respondieron Los panelistas En Diálogo 21 Con Ernesto López Y en lo cual Empezó Tania Pastor A dar su análisis Y luego los demás Así que El siguiente video Los créditos Son Para el canal Diálogo 21 Con Ernesto López Vamos a ver Mire Tu espacio Para dar tu punto De vista El pueblo Debe defender Las decisiones Que se tomen A capa y espada Sin titubeo El presidente Dijo Vamos a levantar La economía Verdad Aunque tengamos Que recurrir A medicina Marca Nosotros habíamos Analizado Ese viernes Anterior O por lo menos Yo había opinado Que iba a ser Como en la primera ocasión Un discurso Hacia la gente No hacia los mandatarios Que estaban ahí No hacia los televidentes O a la gente De oposición Que esperaban Que quizás Llevara todo El plan estratégico Para levantar la economía Y que lo comentara En su discurso Me pareció Que era muy evidente Que se iba a dirigir A la gente A la gente especialmente Que lo votó Que lo tiene ahí Que le ha dado Su voto de confianza Por el resultado En los términos De seguridad Y entonces Yo creo que Algo se ganó En cuanto a que Logró lo de la seguridad Cuántos años Hemos pasado nosotros Con el flagelo De las pandillas Y como lo dijo El presidente En dos años Le dimos vuelta La verdad es que Literalmente En dos años Se le dio vuelta Ahora Algunos hablarán Y personalmente También lo sostengo El tema de los derechos humanos Es un tema Inacabado En discusión Y que todavía Necesita Fortalecimiento En cuanto al combate Porque hay muchos Que están El presidente No mandó a nadie Andar abusando De los derechos De las personas Andar matando gente Andar abusando Torturando Pero hace falta Que se sancione A esos torturadores Entonces me parece Muy lógico Que se le pida Ese voto de confianza A la gente Después del logro Que ha mostrado Que es capaz de hacer En menos de dos años Entonces Tiene mucho sentido Que se exprese Con esa contundencia Porque es que Si no se lo cree Él No lo puede transmitir Con la misma Convicción Hacia la gente Porque necesita El apoyo de la gente Para poder Trabajar libremente Ya que sabemos Que van a haber Fuerzas extrañas Extranjeras Patrocinando Muchísimas situaciones Que van a intentar Boicotearlo Van a intentar Dañar la imagen Es decir Todo lo que ya se vio Pero elevado A la N potencia Porque tenemos No tenemos Una oposición Pero la gente Que está opuesta A las decisiones Del gobierno actual No quieren El camino corto Quieren los resultados De lo que ellos Creen que es lo correcto Sin trabajar Para ganarse La venia de la gente En algunos casos Hasta ya vimos Un partido político Pidiendo más fondos Porque solo son un diputado Pero es que eso se lo gana Eso se lo va a la gente No es de exigirlo Hay que trabajarlo Si usted quiere Que la gente Piense diferente Sin tener que Andarle adoctrinando A través de encuestas Como lo está haciendo Lamentablemente En este momento La UCA Porque llega Y le pregunta Pero a la vez Le comenta Para sugestionar A la respuesta Entonces En lugar de andar Adoctrinando de esa manera Mejor vaya a las comunidades Y eduque Empiece a trabajar Desde abajo No que se quejan Insultan a la gente De ignorante Los tratan De estúpidos Para abajo Pero a la vez Quieren que les entiendan Lo que están diciendo Desde su burbuja ¿Verdad? No Hay que salir a la calle Hay que educar a la gente Y educarla Con respecto A lo que creen Que es lo correcto Que no están de acuerdo Con el gobierno Pero exigir un resultado O esperar que todo sea diferente Y no mover un dedo Más que agarrar dinero Que le financian Desde afuera A unas ONGs A otras universidades Para estar haciendo Una retórica Que no construye nada Sino que al contrario Lo que se pretende Es sanciones para el país Que la gente Agarre vueltas en la calle Ya vimos lo del atentado Que hubo Vaya Es lo que le digo Es lo que le digo Esta oposición Pírrica Inecta Sin oficio Es lo único que pide Sancionar al país Salir a las calles Hacer de vergue Hacer Hacer marchas pedorras Que no tienen impacto En la sociedad En la sociedad Los otros Queriendo dinamitar lugares Para meter temor Ahora el FMLN Morazán Allá anda amenazando A la gente Que no hable de Bukele O sea Esta oposición Ellos son los autores De su declive De su declive Perdón Ellos son los actores De ir hacia el De ir hacia el hoyo Porque con sus acciones Ellos creen Que van a ganar Voto O que van a ganar gente Al contrario La gente Por eso Los repudia más Allá anda Vaya Por ejemplo La Marcela Villatoro Allá anduvo Demetida De envidiosa Tirándole Que quien iba a ser La vicepresidenta De la De la asamblea Legislativa Cosa que Que le importa a ella Como que no tiene familia La sin oficio En vez de cuidar Cuidando que quien iba a ser La vicepresidenta O la vicepresidenta De la asamblea Legislativa Ahora que Rodrigo Ayala Está en el gabinete El presidente Bukele Entonces Esta oposición Pírrica E ineficiente Ellos solo Labran estaca Y se sientan En ella Entonces En este periodo Que viene Lo único que van a continuar Es haciendo lo mismo Que siempre hacen Quedar en ridículo Ser payaso La credibilidad No la tienen Aparte El sentimiento De la población Es de repudio Y de odio Porque lo miran Como traidores Los que son Ineficientes Inectos Vendepatria Mañosos Ladrones De ahí De ahí No los baja El pueblo Pero sigamos Viendo la respuesta De la abogada Tania Pastor Es decir Estar patrocinando Ese tipo de cosas Por ahí no es Entonces Estar criticando El discurso Del presidente Por la tónica En la que lo emitió Yo creo que Están No han entendido Todavía absolutamente Nada La gente Aunque se quiera Minimizar Que solo fue El 43% Del padrón Pero el 43% Es el 87% De saca Que había sido El que más votos Tuvo De la gente Que votó El presidente Bukele Prácticamente Lo duplica Y están hablando Del avasoyador Victoria Que tuvo Claudia Schambon En México Pero no quieren Reconocer El de El Salvador Entonces Me parece Que la legitimación Incluso internacional Que hubo A pesar de que Siempre encuentren Las falencias Ay es que La delegación De Estados Unidos Era una delegación Amistosa Como decía ayer Mi estimado Marvin Que yo pienso Que es un gran analista Pero creo que Minimizar La participación Que hubo Si los que no vinieron Fueron los ideológicamente De izquierda Y que además No tiene buenas relaciones Con el gobierno Pero por lo demás Creo que La legitimación Que ya no se mostró Solo a nivel nacional Sino que ahora A nivel internacional Creo que le da derecho Al presidente De pedirle a la gente Su voto de confianza Para que lo dejen trabajar En los términos económicos Ahora A mí me gustaría Comenzar a ver Esos cambios de gabinete En carteras Como agricultura Como economía Y todo lo que tiene Que ver relacionado Medio ambiente Educación Para ver que Se empieza a hacer algo Porque obviamente Creo que el plan No lo vamos a saber Pero queremos empezar A ver resultados Como con la seguridad A ver Bueno mira Fue un discurso Que no te dio Líneas estratégicas De lo que iba a hacer Veintiún veces Te mencionó a Dios Hizo un Estoy de acuerdo con Tania Él no le estaba Hablando Al total De los que estaban En actividad Es decir Ni al cuerpo diplomático Ni a la oposición Ni a la oposición Ni al resto De personas Que estábamos Observando la toma De posesión Sino que él estaba Hablando a su target A esa población A la cual Con una fábula Y con un cuentico Pues les quiso explicar Lo que está haciendo Nuevamente Le volvemos A escuchar A verlo Actuar Y a hacer Que la gente Juramente Cuando es su juramentación Pero él hace Que la gente juramente Y dice Que se va a seguir Pie a la letra Su receta Y sin cuestionar Y sin quejarse Eso de Usted va a hacer caso Y va a ser obediente Sin quejarse Eso se le pide A los súbditos A los ciudadanos De un país No solo Deben quejarse Sino que Tienen derecho A quejarse Y es que Se les olvida A los gobernantes Que el control Político Que ejercen Los ciudadanos Debe de ser Respetado también O sea Yo insisto Para mí La retórica De todo Bueno La señora Bessy Río Recuerden ustedes Que es una máxima Opositora Al gobierno Yo no sé Por qué Estos izquierdistas Les ofende Tanto Que el presidente Nayib Porque le mencione Tanto a Dios Si los izquierdistas Aquí en El Salvador Acá rato Mencionan a Nicaragua A Daniel Ortega A Nicolás Maduro A otros Ignorantes O sea A veces Río En qué En qué Le ofende O en qué O en qué Le estorba A ella O en qué Le afecta Mejor dicho La palabra En que el presidente Nayib Bukele Mencione a Dios Si nuestro país En su mayoría Todos creemos En Dios Que ellos Como izquierdistas No crean En Dios Es cosa de ellos Pero Venir a atacar Al presidente Imagínese usted Tener el tiempo Para estarle contando Cuántas veces Mencionó a Dios Como que Ese río Por rato Como que Le va la piscucha ¿Verdad? Como que Siempre habla Con el hígado Pero esta vez Como que Se le pasó La mano A la maitra La oposición Ahora está pendiente De cuántas veces El presidente Menciona a Dios Y ¿Quién tiene Al país Sin delincuencia Y con paz Dios A través del presidente Nayib Bukele Les estorba Les ofende Que Dios Que Que el presidente Nayib Bukele Le dé la gloria Y la honra A Dios Que el presidente Nayib Bukele Exalte a Dios Y diga Que gracias a él Se ha ganado Se está ganando Esta guerra Contra las pandillas Entonces ¿Cuál es el dolor De tu tía? Pero bueno Ahí dejémosla También les quiero contar Que hoy hicimos Un en vivo Que estuvo bien bueno Y no te lo puedes perder Donde Se tituló El FMLN Se toma morazán Búscame En mi segundo canal La Neta SB Hicimos este en vivo No te cuesta nada No te cuesta nada De vano De este video Les dejaré El enlace Recibimos muchas llamadas Pusimos los audios Así que Te espero En mi segundo canal La Neta SB Es de gratis Es de Choto Así que Búscame En mi segundo canal Nos vemos En otro video Cuídense Y Salud Lulu Chau 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 ¡Gracias!